En el marco del foro de bienestar animal que se realizó en Valladupar, donde participaron los candidatos a la alcaldía, se conoció un aberrante caso de abuso sexual contra una perra, hecho que quedó grabado en un video y que ocurrió en el barrio Nueva Esperanza, el norte de la ciudad. Frente a esta situación, la directora de la plataforma altoprotectora de los animales en Colombia, Natalia Parra, se pronunció frente a esta situación. En el caso de este hombre que ha abusado sexualmente, porque además está la prueba, está un video muy evidente de lo que hace esta persona y además del riesgo latente que significa para la población infantil, porque vive al pie de un parque, porque además hay reportes, lo que se habla es que acosa a niñas, digamos esta persona es un peligro para la sociedad. Las compañeras de aquí procedieron a hacer, como debe ser, la denuncia formal ante la fiscalía, sin embargo estamos a la espera de que se comiencen en realidad las acciones, la investigación, que a esta persona preventivamente por el riesgo que no solamente representa para los animales, sino también para los niños y niñas, pues entonces tenga una vigilancia permanente, se tomen algunas medidas cautelares en ese sentido. Y bueno, una de las razones también de la visita es revisar el caso con los compañeros de aquí de Valledupar y hacer la presión para que las autoridades hagan lo que debe hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Manifestó que la denuncia fue realizada recientemente, pero pese a esto, las autoridades no han realizado lo pertinente contra el sofílico. Contamos con una legislación suficiente, reciente, pero suficiente. Tenemos la ley 1774 que precisamente reformó el Código Penal, donde el maltrato animal es entendido como un delito, ya no es una contravención, ya es un delito, y donde además en este caso, este personaje en particular, que es la zoofilia, está considerada como una circunstancia de agravación punitiva. ¿Qué es lo que no tenemos? Voluntad de quienes deben cumplir la ley y quienes deben dar además el ejemplo de cumplimiento de la ley, que son las autoridades competentes que deben hacer la investigación y abrir debidamente el proceso. Cabe destacar que en el foro que se desarrolló en la Universidad Popular del Cesar, las fundaciones animalistas solicitaron a los candidatos que en la próxima administración municipal sean incluidos dentro del plan de gobierno los proyectos que velan por el bienestar de los animales. Aníbal Luque, para el Consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde, marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Vamos todos a votar por un candidato nuevo, un gestor comunitario que es del pueblo y para el pueblo. Muy buenos días Valledupar, les habla Aníbal Luque Jiménez, su aspirante al Consejo de Valledupar por el Partido Verde. Les tengo la primera invitación el día 28 de septiembre en el barrio de los fundadores, transversal 26, 18 a 32, a una reunión masiva. Les pido su apoyo y me colaboren, 28 de septiembre, 4 de la tarde, en el barrio de los fundadores. Les pido que me colaboren con su apoyo, dándome su voto de opinión, su voto de confianza, marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario.